Hola, soy Felice Gorordo, un empresario apasionado por servir a la comunidad. Importantes publicaciones consideran a Felice Gorordo como uno de los jóvenes más influyentes de la Florida. Empecé mi carrera profesional trabajando para el presidente Bush en lo que era la Casa Blanca, en asuntos políticos. Y entonces me fui a trabajar con el que era en esa época el secretario del Comercio, Carlos Gutiérrez. Más recién trabajé en la Casa Blanca de Obama en una posición no partidista. Graduado de la prestigiosa Universidad de Georgetown, Gorordo ha puesto sus conocimientos y su tiempo en virtud del prójimo. Y todo comenzó cuando viajó a sus raíces. Fui a Cuba como el primer representante de mi familia a regresar en 50 años. Cuenta Felice que la motivación se inició por una crisis de identidad a sus 18 años. No sabía lo que era. Cubano, cubanoamericano. ¿Y qué descubriste en Cuba? Un país muy lindo, un pueblo muy lindo, pero viviendo bajo un sistema totalitario. Hay una frase en inglés, bittersweet, azúcar amarga, como la película. Y para mí eso fue mi experiencia, mi primera experiencia en Cuba. Y esa azúcar tan amarga, Felicia la trastocó en Esperanza. Y ahí es cuando yo empecé a organizarme en mi universidad de Georgetown. Y crear enlaces entre jóvenes en las distintas universidades. Y creamos una red a través del nombre Raíz Esperanza. La misión de Raíz Esperanza es apoyar a los jóvenes dentro de Cuba, promoviendo acceso a los celulares y las computadoras. Y además apoyando a los que son los líderes de la sociedad civil, como Joani Sánchez y los otros activistas que están promoviendo un cambio, un cambio social. Los 4.000 miembros que tenemos recadamos los celulares usados y se los enviamos a los jóvenes dentro de la isla. Además de Raíces de Esperanza, el joven Felicia tiene una compañía enfocada en ayudar a los inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Esta es una página web que se llama CaminoClaro.com, que simplifica el proceso de inmigración a través de la tecnología. Pero este joven apasionado por servir y ayudar, confiesa que día a día su trabajo más importante es el de ser papá. Felice Gorordo, un rostro de nuestra ciudad. Daisy Balmajó, Telemundo 51.